Pa, 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 pa La pobre Seguimos bailando la cumbia La cumbia es fabrosa que se vuelve loca Seguimos bailando la cumbia La cumbia es fabrosa que se vuelve loca Ven, muévete, déjalo catete Vacílate, conmigo hasta amanecer Muévete, déjalo catete Vacílate, conmigo hasta amanecer Baila conmigo, ponte bacano Métele ritmo, sube la mano Dale que dale como veterano Zumba Me gusta, papito, como tú te mueves Sigue bailando, que a mí me retiene Vamos, no te pares Gracias A ti